31.3 seguros Venga, pues yo estoy gorda estúpida Mira, te parezco a Selena Bidi, bidi, bambam Eh, pervaciona Eh, ya no hay razones Ella, les presento A Wendy, Zulka Cermeza, cermeza Ernestina, el brazo agarrado Ernesta, cerneta Quiero tomar cerveza Cermeza, cermeza Se hace encharla Y arriba para arriba Y arriba para arriba Y arriba para arriba Y ahora se cele Cada vez que la meo A mi papita Ves que la meo